Justo en el inicio para el concierto Adonais y pues obviamente Radio San Miguel tenía que estar presente y quería decirte que hace días vi una entrevista donde tú comentabas que la vida, hacemos una analogía entre la vida y la estación del metro. ¿En qué estación está en este momento Adonais? Wow, qué rico que hayas visto una entrevista donde precisamente hablábamos de eso. Sin duda alguna para mí el tema de la vida es como el metro, es importante escoger dónde te bajas, dónde te vas a subir. Entonces en este momento estoy en la estación descubrimiento, descubrimiento y arriesgarse, porque eso es precisamente lo que estoy haciendo en este momento, arriesgándome para seguir descubriendo de qué soy capaz, a dónde puedo llegar y a qué corazones también puedo llegar, porque hay mucha gente que todavía no me conoce y ese es el plan de mañana, hacer que todas las personas que aún no conocen lo que hago se den el tiempo y me dejen llegar hasta su alma a través de la música. Entonces en este minuto estoy en esa estación. ¿Qué le dirías a la Adonais que estaba en el coro de Tinaquillo y la que estaba hoy aquí en Chile a pronto hacer un concierto para todo este público? Pero me lo estás dando todo, o sea, súper preparada, me encanta. Mira, yo les diría que es importante tener paciencia, me lo han preguntado bastante y es una de las cosas que debería repetirme, es importante tener paciencia y que a veces los problemas que podamos tener, situaciones que no teníamos planificadas, no significa que sea un fin de algo. Así que yo le diría que tenga paciencia porque las cosas van a llegar en el momento preciso cuando tienen que llegar y cuando estás preparada para recibirlo. ¿Estás consciente, Adonais, que después de este concierto le estás dando cabida a todas esas personas que sueñan por hacer algo así y no se han atrevido? Hay mujeres, hay hombres que realmente dicen, oye, estoy en otro país, qué tan fácil va a ser para mí llegar. Y tú estás consciente de eso, que estás marcando precedentes, o todavía no has caído en cuenta, sino hasta quizás hasta pasado mañana como te pellizquen. Mira, qué bonito que hay muchas personas que me han manifestado esa situación y la verdad es que me hace muy feliz, sinceramente, sobre todo me han escrito muchas madres que al igual que yo tienen bebés en casa y está este tema en la sociedad de que después que tú eres mamá, pues ya no puedes hacer nada más. Te tienes que dedicar solamente a tus niños. Entonces quisiera dar un mensaje, pero de forma especial y directa a ellas, porque a nosotras como mujeres a veces estamos tan involucradas en el tema de casa, de hijos, de cuidado con ellos, que se nos olvida también lo que nosotros queremos como mujer, como persona. Entonces yo quiero invitarte a ti mamá que estás en casa, que quieres ser maquilladora, que quieres ser modelo, que quieres ser cantante, que quieres abrir tu restaurante, hazlo. Hazlo porque también tienes que estar bien tú contigo misma, tu ser, tu espíritu, tu alma tiene que estar bien para que eso mismo se lo hagas llegar a tus hijos y así puedan tener una familia armoniosa, porque parte de uno. Entonces a ellas principalmente este mensaje y por supuesto al resto de las personas que me han dicho, me da miedo, me da miedo, yo estoy muerta de miedo. De hecho a mitad de mes dije, ¿será que estuvo bien la idea de hacer este concierto? ¿Será que lo cancelamos? Digo que me enfermé. O sea, un montón de cosas que pasan por nuestra mente porque generalmente la forma más rápida de nuestro cerebro buscar la solución es desistir. Y ahí está donde tú empiezas a pelear con tu cerebro y le dices, oye, no, mira, yo voy a seguir avanzando y no voy a procrastinar y lo voy a hacer. Entonces usted que está en casita, inténtelo y hágalo y si no funciona, siempre te va a dejar un mensaje al final todo esto. Si tu mayor logro ha sido conocerte a ti misma, ¿en qué posición pones este gran logro que estás teniendo ahora? Bueno, podría colocarlo, yo diría que de segundo lugar, sí. Porque sin duda alguna acompaña y va de la mano en ese conocerme, en esa forma de cómo estoy aprendiendo a cuántas garras tengo para tomar las situaciones que se me presentan y la forma en cómo me puedo arriesgar cada vez más. Entonces podría colocarlo de segundo lugar. Porque sin duda cuando tú aprendes a cuidarte, amarte y a conocerte a ti mismo, siempre va a estar de primer lugar y luego el resto de las cosas. Estoy orgullosa de como venezolana poderte entrevistar en un medio chileno y me encantaría tenerte con nosotros y además de eso que le mandes un saludo a toda nuestra audiencia de Radio San Miguel. Bueno, muchísimas gracias a Radio San Miguel por estar esta noche presente, gracias por tomarse el tiempo, estoy súper complacida que este medio chileno haga un espacio para mí. Sin duda alguna va a ser un placer total poder conversar, así que anótalo por ahí porque lo vamos a hacer y pues enviarle un saludo fuerte a ustedes. Gracias, así como me están apoyando a mí en este momento, invitarlos a que apoyen a otros cantantes, a otros artistas en diferentes áreas. Gracias. Gracias a ti, querida.